Venga, Luchito, pero no se sabe el nombre casero, hombre Es que con mascarilla no lo reconoce Es que con mascarilla estamos todos iguales Luchito, venga usted también, venga para acá por Lucho ¿A dónde viene? ¿Cómo está Luchito? Bien, aquí estamos, tímame Oiga, ¿qué es lo que vende acá? Puro Cebollín, producción de nosotros ¿Usted es el supermercado Cebollín? Nosotros sí Estamos en las especialidades acá Producción es de Batuco, agricultores de Batuco ¿De Batuco? De Batuco Oye, ¿y cuánto se demora a salir el Cebollín? Aproximadamente entre cuatro meses para sacar algo clase Claro, porque este Cebollín es grande Este Cebollín es grandote Después del tiempo ya viene para Cebolla nueva ya Oye, ¿y cuánto se demora después de salir el olor de... Porque después de tanto comer Cebollín, un mes y nada ¡Oh! ¡Uy, ella! ¡El amor! ¿Cómo se llama? No, Gina ¡Gina! ¡Gina! ¡Gina, vení, Gina! ¡Vení, Gina! ¡Gina, vení! ¡Vení, Gina! ¡Vení, Pale! ¡Vení, Pale! ¡Vení, Pale! ¡Vení, Pale! Un amor internacional Un amor que cruza las fronteras y las barreras ¿De dónde es, Gina? ¡Vení, Pale, Ginita! ¡Ay, Dios mío, qué lindo momento! ¡Gina, de dónde es usted? Soy haitiana ¡Hitiana! ¿Hace cuánto en Chile? Cuatro años ¡Cuatro años! ¿Y acá hace cuánto conoce a Lucho? Cuatro años ¡Cuatro años que lo conoce! ¡Ah! Pero Lucho se abrió al tiro ¿Usted está casada, soltera? Está vivo al tiro, el hombro ¿Está qué? ¿Polorea? Poloreando ¡Ah, no, no está! Poloreando, poloreando ¡Ah, está poloreando con un chilenito rico! ¡Rico, chilenito! ¿Qué es lo que tiene el chilenito que es tan rico? ¿Se porte bien? ¡Pico, chico! ¿Qué? ¡Pico, chico! ¡No, no, 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 no! ¡Pico, chico! ¡Pico, chico! ¡Pico, chico! ¡Pico, chico! ¡Pico, chico! Te pedimos disculpas, Iñaki De corazón Queríamos hacer lo mejor posible Queríamos que las 5 horas fueran licitas Cero problemas Oye, pero, oye, la salida de llina Y llina contó una verdad Oye, llina se descontroló Oye, es que la televisión en Haití es distinta Entonces se permite esta licencia acá Es diferente Somos un poco más cartonados ¿Estaba hablando de usted o de Lucho? ¿Estaba hablando de todo? Estaba hablando del chileno ¿De un mal nacional? No, porque la pregunta fue ¿Qué le gustó de... Si hubo una pregunta de Juan Pablo Ah, pero ¿le gustó eso? Sí, le gustó ¿Le gustó eso? ¿En la variedad está el gusto? Claro, a lo mejor también es una cosa de... Bueno ¿Podemos ir? ¿Qué pasó, Jotel? ¿Nos estamos metiendo en un jardín? A Luis Iñaki te pedimos perdón La primera semana de nuestro jefe Te pedimos perdón por todo lo que ha pasado esta semana Gracias JP JP, el caballero ¿Alcanzó a escuchar lo que dijo Gina? Sí, alcanzó a escuchar Y yo creo que todos alcanzaron a escuchar Porque la risotada que había acá en el lugar De verdad Y yo en la semana pasada En reunión con... Oye En la semana pasada yo en reunión con Iñaki Diciéndole no El matinal Y aquí en la feria Todo es blandito Toda la gente... Ah, suavecito Todo es sanito Todo es sanito Lo primero que no... Oiga, ¿y de dónde se fue nuestro amigo Fruteto? Bueno Bueno Fruteto Ahí le pasa por nada Juan Pablo Que me quedó una duda Juan Pablo Quizá Quizá el amigo Luis Una aclaración La concha parte quiere decir algo Porque a lo mejor dijo otra cosa Que no... Que nosotros... Oye... ¿No quiere hablar? Gina dejó la... ¿Cómo? Enojado Esos son los chilenos Porque le enseñan puras cuestiones No a los chilenos Aquellos que están allá Mira, aquí es lo bonito Que está con lechuga ahí El que lo está mirando aquí Aquí, mira Vamos a buscarlo Vamos a buscar ¿Dónde está el lechuga? ¿Quién es culpable? Aliento se nos va Acá hay un... Acá hay un... Pregúntenle... A él si... Acá hay un responsable Entonces ya no hay más que hacer ¡Uuuh! El de los coliflores Lo creo que le miré Estaba escondido allá ¿Dónde está el culpable? Ya, aquí... La maldad Le pusieron la maldad a la Gina Ahí está el papá Del productor de las lechugas Ahí Usted... A ver ¿Quién fue el culpable? ¿Dónde está la Gina? ¿Qué Gina dijo eso? ¡Pero Gina! No, no, quizá Quizá No te estás jugando mucho Ahí está Gina Gina Eh... ¿Estás fuera de control? No, estoy bien ¿Estás bien? Sí, estoy bien No se puede decir eso en la tele En la tele ¿Y por qué? Cámara, no se puede decir eso en la tele Porque sirve cosa a cosa Todo, pues Ah, sí sirve Lógico que sirve Hay que decir la verdad Esto lo aprendiste ¿Quién te enseñó eso? ¡Chileno! ¿Los chilenos te enseñaron esto? Sí Qué bonito Qué lindo ejemplo Eh... Eh... ¡Ricos! Los chilenos Los chilenos son ricos ¡Bravo! Eso es lo más importante Los chilenos son ricos Eso es Muy bien Listo Ojalá se haya arreglado un poco la situación Eh... Don Lechuga Don Lechuga ¿Dónde está Don Lechuga? Oye, entre Rubén Fuera de control ¿Cuándo fue Rubén en el solicento? El Rubén ayer Vamos para allá Claro Grande, Gina El Rubén el miércoles Y Gina el viernes ¿Qué vende usted? ¿Y qué vende? ¿Y qué vende al final usted? Porque no le pregunté lo que vende Vende verduras aquí Pimentones y todo ¿Qué pasó? Ahí está el negro ahí Ahí está el negro ahí Ese negro es el jefe Ese negro ¿Él es? ¿Él es su jefe? Sí, ese negro Ese negro es su jefe Ya Sí Sí, obvio Ahí está ¿Y cómo se porta el jefe? Bien ¿Bien? Sí ¿Le porta bien? Sí ¿Se conocieron acá o...? Le contaron acá Le contaron acá ¿Y su pololo dónde está? Está en la casa ¿Y qué hace su pololo? Trabajar ¿Y qué trabaja su pololo? En... ¿Almacén? ¿En almacén? ¿Ahí Luis no? ¿Era su pololo? ¿Quién le enamoró del chileno? Mejor no me lo diga Mejor no me lo diga ¿Quién le enamoró del chileno? ¡No! Oye, JP, no entiendo nada Luis, que recibió el beso de Gina ¿No es el pololo? ¿Luis no es el pololo? No, po, no Sí No El pololo está en su casa Trabaja en un almacén Y ella fue muy cariñosamente Solamente a saludar a Lucho ¿Qué, po? Saludar a Lucho Porque no es mi pololo No, no es tu pololo No ¿Cómo se llama? Se llama Leterrier ¿Cómo se llama? Leterrier ¿Leterrier? Sí ¿Leterrier se llama el pololo? ¿El leterrier? El leterrier Leterrier ¿Cómo se conoce con Leterrier? Pregúntenle si es el ahora En un pololo La vega La vega Hacemos, se alamorlamos Y se metemos ¿Cómo? Hacemos Hacemos ricos Se conocieron Hicieron el amor Y están ricos Ese fue la... El amor Sí, yo sí Sí, sí, sí Yo sí Me gusta chileno, sí Qué lindo sufrido Gracias, se demoran a ser esa empresa Mucho Oye Mucho Pero oye JP Sí Pregúntele si el leterrier No se habrá enojado Porque ella llegó Y le dio un beso A otro hombre A Lucho Y después dijo A Lucho Si a Leterrier Le dio un beso A otro hombre Y además De una característica Del chileno Que quizás no A todo el mundo Le gusta que lo digan Así A boca de carro Tampoco lo vemos por hecho O sea El amor se está dando por hecho Pregúntale como Si no Me molesta Me molesta Que el amor se dé por hecho Una cuestión Oye Preguntémosle Si no cree que el leterrier Se va a enojar Fue una broma No El leterrier ¿Se va a enojar? No No tiene que enojar ¿Se va a enojar porque le fue a dar un beso ahí a Luchito? No 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 ¿Es celoso el leterrier o no tanto? No tanto No tiene que ser celoso No tiene que ser A mí me gusta coger ¿Qué cosa? Me gusta coger con todo ¿Me gusta qué? Coger con todo Es conversar Conversar con todo Me gusta conversar con todo Me gusta conversar con todo el mundo Ah, le gusta conversar Sí, me gusta conversar Dialogar con todo el mundo Es alegre Bueno, entiende que ahí en la vega La tallita El deseo Parte de la vida Hay mucha talla Mucha energía Mucho Sí Sí, pues ¿Y Leterrier no lo ha llamado? ¿No te ha llamado? No ¿Te llamó ahora, no? No No ha visto el programa Qué bueno Más rato Más rato Más rato Sí Más rato te va a llamar ¿Y si llamamos Leterrier? ¿Quieres decirle algo a Leterrier? Te amo mucho Te quiero Eso Al Leterrier Te amo Te quiero ¿Tiene foto de Leterrier? Lo quiero conocer ¿Foto de Leterrier por ahí o no? No, no El español no es su idioma de origen Ella en estos cuatro años Ha aprendido Se la ha abatido todo Es mi pololo No, no Es su pololo Es su pololo Y quiere mantenerlo en el anonimato No, no va a dar No va a dar Muy bien No va a mostrar a Leterrier Muy bien Porque está enamorada Porque es una súper Está súper enamorada Ya Chao Chao Gina La última pregunta ¿Qué edad tiene usted? Tengo 33 ¿33 años? Sí Miren Eres joven ¿Y tú? Yo tengo 37 ¿Estás joven? Sí ¿Monse tengo 37? ¿Nací en el 84? ¿En serio? Estoy bien Pregúntele ¿Cómo cree que usted? Está bonito ¿Tan bonito? Pregúntele ¿Cómo cree que soy? No, no No me la jugaría No me la jugaría Todo esto No lo pasas en Sabingo No Por eso lo pasas en Matinal ahora Porque en Sabingo Me lo van a cortar No me lo van a cortar Sabiendo que hace el bueno Todo muy correcto Estoy en vivo Entonces estoy jodido Así que tranquilo Tranquilo Estoy tranquilo Tranquilo La señora llamando a la orden Es que ella no sabe Tienes que estar tranquilos No vas Sí Oiga Oiga Un beso gigante Un besito Te amo Te sé mucho Sí Te amo Te amo Te quiero Te quiero Yo también te quiero Un besito Oye te amo Te es muy tierna Me encantó ahora Gina Que te vaya bien Yo siempre te veo A ti con la Amaya Con la ya ¿Cómo se llama la? La Millaray Sí Sí La Maya Forge Está cantando en otro lado No La Maya Forge No me gusta ¿No le gusta la Maya Forge? Uy que son pelados No me gusta la linha Forge